Bueno chicos, están enormes, me he quedado alucinando, están sin la madre, están solos y ya vamos, son auténticos conejitos, vamos a parar el coche, venga. Pues mira, aquí están, qué majetes, eh, súper tranquilitos, pues cuando están así tan tranquilitos es porque han comido hace poco, porque cuando les entra el hambre se ponen enseguida alborotados. Es increíble cómo han crecido, les queda nada para salir de la madriguera. Bueno, pues hoy me tenéis aquí de selfie, os quiero mostrar un poco mi panorama, acabo de llegar hace unos minutos y me he montado mi campaña aquí, mi ordenador y tengo a Enric apostado, nuestro cámara, que seguro que ya le conocéis, apostado en el nido. Esperamos en breve un momento muy importante, no sé cuándo va a pasar, pero sabemos que va a pasar ya, y es que nuestros gazapitos por fin van a salir al exterior y queremos no perdernos este momento, van a salir y lo queremos grabar. Pues chicos, hoy tenemos algo bastante curioso aquí dentro del nido por lo que estoy viendo. La madre les ha amamantado y en vez de irse, como hace siempre, pues se ha quedado en la madriguera con ellos. Parece como que, bueno, les está invitando a que miren un poco fuera. Parece que está expectante, está dudosa y es posible que desde luego no se esté oyendo. Pero está, ¿veis que está indecisa, que no termina de salir? Veis que en el comportamiento del nido ya no es como cuando son más pequeños, veis que no paran dentro del nido. Su propia naturaleza les pide salir al exterior. Otra vez, miren, otra vez la madre se vuelve a asomar. Mirad, 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 aquí vienen. Aquí vienen chicos. Mira, la primera la madre y el segundo ha salido el conejito que es más clarito. Qué chulos, qué chulos, qué bonitos, eh. Mirad, aquí están asomándose. Después de todo el esfuerzo y, bueno, haberlos visto, pues... ¡Ah, mira, mira, que salen todos! Pero bueno, mira, hasta el último ha pegado un salto. Ya los tenemos. Chicos, fuera, fuera del... Bueno, en el mundo exterior, ¡bienvenidos! Bueno, pues chicos, aquí finaliza esta historia, esta pequeña historia de cinco capítulos. Ha sido increíble para mí, ha sido un placer compartirla con todos vosotros. Espero que hayáis podido disfrutar del desarrollo de estos gazapitos, tanto como nosotros, de poder grabarlos. Y, nada, simplemente os recomiendo a los que os hayáis incorporado ahora que lo veáis. Son cinco capítulos, del uno al cinco, los tenéis numerados. Y, bueno, esperamos que los veáis, los compartáis y nos sigáis en nuestro canal, el cómo y el porqué de mi mascota. Hemos instalado una serie de cámaras alrededor de la madriguera de una coneja que está a punto de parir. Cuando una madre está preñada y se encuentra embarazada y está cercano a su parto, siempre va a acabar una galería. ¡Gracias!